Es que si no, con los timings ya voy mal, tío. ¿Y la banda? Claro, la… A ver, yo… La banda Almeja, tal, no sé qué… ¿Qué queréis que os diga, hermano? Pues están aburridos, es normal. Porque ellos no son tan roleros como yo, de rollo de inventarse 80 cosas, ¿sabes? Entonces, es normal que se aburran, porque yo también quiero darles roles a ellos, pero es que no puedo porque no tengo tampoco mucho que hacer, ¿sabes? Entonces, podríamos hacer lo de la María juntos, pero es que es solo una cosa. Entonces, no me dan casa para que la gente se haga su habitación, para que tengamos como un sitio de reunión. Yo mis coches, por ejemplo, yo no puedo guardarlos en mi casa, mis coches. Los tengo que guardar en el fucking hospital, que aparecemos cada día en el fucking hospital. Entonces, poder sacar los coches en mi casa, crearía un rollete de que, bueno, saco mi coche aquí… Oye, mira qué coche he conseguido. Ah, Lexus, ¿qué tal? ¿Cómo estás por aquí? Y tal, no sé qué. Ah, ¿cómo va el tema, tío? Ah, pues mira, pues hoy he hecho tal, hoy he hecho no sé qué. Ah, mira, viene por aquí Roberto, tal, no sé qué. Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, tío? ¿Hacemos tal? Pues sí. Entonces, pues yo qué sé, sería más rollo así. Pero, brother, no me quieren dar casa. No me quieren dar… O sea, el tema de la María es una fumada de tres pares de cojones. Eh… ¿Qué hago, tío? Es que es muy complicado todo, tío. Lo han puesto muy difícil, tío. Muy tryhard todo, tío. No es tan casual. Es como muy tryhard para muchas, muchas, muchas personas, tío. Y a mí eso no me apetece. La verdad. Yo soy más casual. A mí el dinero me la pela. Yo, en el momento, es por hacer actividades. Porque, mira, si es que el dinero… Ahora mismo sí que lo quiero para pillarme algún coche guapo, ¿no? De clase A. Pero es que realmente, ¿para qué? Si luego tengo un contrato de clase A ahí, me lo quedo y a chuparla. No, o sea, a mí me encanta el servidor, brother. Chavales, a mí el servidor me encanta. Tiene muchas cosas buenas, tío. Hay gente muy maja. Bueno, ahora, ¿no? Al principio, la verdad, que estaba un poquito como que asustado. Pero tiene cosas guays, tío, el server. Lo que pasa es que, bueno, tiene cosas pues que yo haría de otra manera. O sea, no sé. Yo haría de otra manera porque creo que se podría mejorar muchísimo. A ver, yo no tengo ni fucking idea de servidores. Estoy hablando literalmente desde el desconocimiento. No tengo ni idea porque me imagino que habrá otra cosa por detrás que no estoy teniendo en cuenta, ¿no? Porque no tengo tanta idea de servidores como pueden tener la gente que está montando esto, ¿no? Pero bueno. No, 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 no vamos a... A ver, amigos, no vamos a cambiar de servidor. No vamos a cambiar de servidor. O sea, olvidaos de eso. Antes de cambiar de servidor, acabo la serie aquí. O sea, no va a haber un cambio de servidor. O sea, antes, el día que me raye, que a ver, no creo de momento porque más o menos con los roles que estoy manteniendo, la verdad que me lo paso bien. Pero el día que me raye, probablemente acabe la serie y ya está. No voy a estar quemando de servidores como locos, ¿sabes? Simplemente. No, no, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Simplemente estoy comentando un poquito el rollete del server. Simplemente un poquito. Que ya te digo, yo me la banco, ¿eh? Pero molaría que le diesen un poquito más de caña, tío, porque parece como que está todo un poquito parado. Parece, ¿no? Las cosas avanzan muy lentas, tío, para mi gusto. Y yo creo que eso también se nota, tío. Se nota en muchas cosas. Porque yo soy una persona que no soy tan meticulosa a la hora de, yo qué sé, conseguir un tío. Es que también es que cuesta mucho conseguir gente que esté siempre conectada o que se conecte mucho. Porque consigues a un tío que te mueve la maría, se conecta una vez cada dos semanas, ¿sabes? O sea, bro, si nosotros estamos llamando cada día todos los números, todo el mundo… Que cuesta, bro. Cuesta. Y básicamente eso, amigos. No, simplemente lo comento un poquito y tal. No es que esté llorando ni mucho menos, pero me gusta tener reflexiones a veces con mi chat y comentar las cosas que igual me inquietan un poquito. Simplemente. Pero bueno, yo voy a seguir en el servidor. Al menos por el momento yo voy a seguir. Los roles que me están saliendo, la verdad, que muchos me parto de risa y guay, pero al final siempre está la misma dinámica, ¿no? Siempre robar tiendas, tal, no sé qué. No entendéis. Que te quiten un coche. Yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿sabes? Me molaría poder hacer más cosas. Es que ya, en verdad, lo hemos hecho casi todo, tío. Bueno, a ver. Dentro de lo que está a nuestro alcance de hacer, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?